Lote número 43, son 7 hembras de levante, muy bien presentadas, también son hechas por inseminación artificial. 7 hembras, 1.900 kilos, es el peso total, 271, es el promedio de Puerto Boyacá, 4.500 de base, pesadas a las 10 y 23 de la mañana, es el lote 43. Muy bien presentadas señores, es el lote 43, ténganlo muy presente, lote 43.